Es en realidad una prisión para todos nosotros. En la enfermería no nos atienden ni nos dan medicamentos, nos dicen que están ocupados. Esperamos una, dos horas de cola para dos minutos de ducha. No tenemos comida suficiente. Gracias a la gente de Tenerife que nos dona comida, completamos nuestra alimentación. La inspección del Servicio de Sanidad de La Laguna ha detectado cuestiones preocupantes en las condiciones higiénicas y sanitarias de los campamentos de inmigrantes. Lo hablamos con Rubén Sascanio, que es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y también concejal de Bienestar Social. Rubén, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué han detectado exactamente con esta inspección? Bueno, a finales del mes de marzo solicitamos al equipo de salida municipal que realizara una inspección ante el número creciente de informaciones vinculadas con la falta de ciertos elementos de seguridad en el entorno del campamento de las raíces. Esa visita se realizó el pasado 24 de marzo y tanto de las funcionarias de sanidad municipal como de la policía local. Y el informe, la verdad que, como bien dices, pues genera preocupación porque se habla de las malas condiciones de las carpas, de las malas condiciones también de los comedores en cuanto a que no hay distancias de seguridad de las personas que están allí alojadas, no hay existencia de fregaderos con acción no manual, que no tiene nada más agua caliente, hay numerosas mascarillas tiradas en el suelo, o sea, hay bastante poca higiene en el entorno del campamento, según este informe. Y evidentemente, más allá de lo que ha salido publicado en los distintos medios y de los testimonios, pues esto ya es, digamos, un informe oficial, y este informe oficial lo que hemos hecho es desde el área de directo social, dar traslado vía oficio a delegación del gobierno y a sanidad del gobierno de Canarias para que tomen las medidas oportunas. Hay un campamento organizado, con profesionales, con médicos, con juristas, con psicólogos, con trabajadores sociales, con enfermeros, con gente especializada. Yo saludo de verdad el esfuerzo que está haciendo Accent por mejorar las cosas. Es muy difícil aquí. Por ejemplo, yo tengo 15 años dormiendo aquí. Mira, a ver, pantalón corto. ¿Aquí hace frío? Sí. Tenemos dolor de barriga, dolor de cabeza, dolor de los pies. Muy difícil aquí, no hay ni enfermería. Todos los días, yo veo, hay mucha gente, chicos, sube arriba, quiere salir al médico. Me acción todos los días, mañana, mañana, mañana. Sí. Vení aquí para buscar y estudiar. Llego trabaja a ayudar a mi familia. ¡Aquí se me racista! 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 ¡Aquí se me racista!